Este episodio de Real Engineering está patrocinado por CuriosityStream. Inscríbete hoy y obten acceso a mi nueva serie logística del día de en Nebula. En la última década, Elon Musk se ha convertido en uno de los hombres más famosos del planeta, revolucionando las industrias bancarias, automotrices de cohetes y de energía, en un período de tiempo relativamente corto. Su reputación por alborotar las industrias establecidas ha llevado su estatus a algún tipo de dios rico tecnológico. Y con su última aventura Neurolink, Musk parece estar tratando de llevar este estado al siguiente nivel. Neurolink es para mí la aventura más fascinante de Musk hasta ahora, con el objetivo de desarrollar tecnologías para descubrir los misterios de nuestro órgano más vital, el cerebro. Hemos decodificado nuestro ADN e incluso hemos descubierto métodos para modificarlo. Hemos inventado pequeños dispositivos que se pueden implantar en el cuerpo para corregir los latidos del corazón. Podemos trasplantar órganos, podemos reemplazar articulaciones y hacer crecer artificialmente la piel a partir de células madre. Pero el cerebro sigue siendo un misterio en muchos sentidos, con pocas o ninguna opción de intervención cuando se produce un mal funcionamiento. Solo hemos arañado la superficie de esta operación de órganos. Y para mí es una de las grandes fronteras finales de la ciencia. Si prestas atención solo a los titulares de las publicaciones científicas convencionales, crecerá que Musk está tratando de crear Humanos Robot Cyborg, donde personas perfectamente sanas recibirán voluntariamente implantes biomédicos para aumentar su función cerebral. Pero eso es Musk usando su estatus de Dios para generar entusiasmo por su última aventura de negocios. En realidad, Neurolink es algo mucho más significativo, pero quizás menos emocionante para la persona promedio. Esta tecnología podría ayudar a acelerar nuestra exploración del cerebro y ayudar a las personas con disfunciones cerebrales graves a vivir vidas más felices y más largas. Entender lo que intenta hacer Neurolink Primero debemos analizar lo que Neurolink busca mejorar y obtener una comprensión básica de cómo funciona el sistema nervioso. Y para esto te pasaré a Estefaní desde nuestro nuevo canal de Real Science. Tenemos muchos tipos diferentes de receptores en nuestro cuerpo para recopilar información sobre el mundo que nos rodea. Mira las células ciliadas de tu oído interno. Se activan cuando vibran por el sonido. Y la cóclea, que es el órgano con forma de caracol en el oído interno, está diseñada para permitir que diferentes porciones sean activadas en diferentes frecuencias, gracias a la diferente rigidez de la membrana vacilar a lo largo de la cóclea. Esto significa que la base de la cóclea, cerca del óvalo, que está conectada al oído externo, es muy sensible a altas frecuencias, hasta 20.000 Hz. Y a medida que descendemos más en el órgano sensorial en forma de caracol, las frecuencias bajas comienzan a vibrar con las células ciliadas hasta que alcanzamos el lápice de la cóclea, donde se pueden detectar frecuencias tan bajas como 20 Hz. Y cuando se activan que estas células ciliadas envíen impulsos eléctricos a través del nervio auditivo a tu cerebro para su interpretación, el proceso exacto de interpretación es increíblemente complicado, y más allá del conocimiento del hombre, ya que hay miles de neuronas involucradas que se ramifican gradualmente a medida que viajan a su destino final. Pero gracias a nuestra comprensión de la etapa de entrada de señal, podemos pasar por alto el oído como un órgano sensorial por completo, y estimular artificialmente el sistema nervioso para permitir que los sordos escuchen. Esto es lo que hacen los implantes cocleares, y ver vidas como esta es posiblemente la cosa más conmovedora de Internet. Niñas que nunca han escuchado el sonido de la voz de su madre, de repente pueden hacerlo por primera vez. Sus sonrisas harían que cualquiera aprecie el valor de esta tecnología. Entonces, ¿cómo funciona? El dispositivo consta de un micrófono y un procesador de sonido, que a su vez genera señales eléctricas para enviar a una matriz de electrodos, que en realidad se inserta directamente en la cóclea, donde puede estimular directamente los nervios del oído interno con impulsos eléctricos. Esto es tanto las células ciliadas del oído interno, como las estructuras de transmisión de sonido del oído externo. Y así se puede ayudar a las personas que tienen un mal funcionamiento en estas partes del oído. Una tecnología sorprendente, pero no requiere la implantación de dispositivos médicos en el cerebro, como planea ser Neurolink. Simplemente activa el sistema nervioso en su etapa más primaria, creando una tecnología que podría activar la corteza auditiva, directamente para permitirnos escuchar. Es otro mundo. La tecnología actual, desde este lado, es altamente invasiva. Mira la matriz de Utah. Este dispositivo implantable consta de unos 256 electrodos que puede leer y estimular la actividad neuronal. Esto es exactamente lo que Neurolink quiere mejorar. Esta señora está haciendo algo increíble. Este implante médico se colocó en la superficie de su cerebro en la corteza motora, donde registra la actividad de las neuronas en esa área específica. Los datos de esas neuronas se utilizaron para efectuar un estímulo, lo que le permitió escribir y usar una computadora, a pesar de no tener movimiento en sus brazos. Los investigadores dieron un paso más allá y comenzaron a utilizar las grabaciones neuronales para permitir que otra mujer controle el movimiento de un brazo robótico. Esta es la tecnología exacta que Neurolink quiere mejorar, y hay muchísimas áreas en este ámbito que se deben mejorar. El primer problema con el proyecto de Utah son las propiedades materiales de los electrodos. Estos electrodos son como agujas rígidas y afiladas que les permiten penetrar en el cerebro y registrar la actividad interna. El resto causa problemas con la respuesta inmune del cuerpo. Esta es la primera parte de los planes de Nueva Orleans para mejorar esta tecnología al hacer que estos electrodos sean mucho más pequeños y flexibles. Los electrodos de las matrices de Utah varían de aproximadamente 0.03 milímetros en su punta a aproximadamente 0.1 en su base. Los hilos de Neurolink son mucho más pequeños. Aproximadamente están a punto 0.0042.0006 milímetros. El lado al lado se ve así. Haciendo que los hilos sean más delgados, les permite afectar una porción más pequeña del cerebro. Haciendo que menos propensos a afectar funciones nerviosas o los vasos sanguíneos. Pero quizás de manera más crítica hace que los hilos sean más flexibles, permitiéndoles moverse con el cerebro mientras se mueve el cráneo. Esto es un problema. El tejido del cerebro es muy suave y elástico. Si tiene electrodos rígidos en forma de aguja fijos y están en el cerebro, simplemente se deformarán a su alrededor. Esto provoca inflamación y deformación del tejido cicatricial alrededor de la aguja, que con el tiempo bloqueará la capacidad para leer la actividad cerebral a través del tejido cicatricial. Al hacer coincidir las propiedades del material de los electrodos con el cerebro, el electrodo se moverá y se ajustará al cerebro. Y así disminuye la formación de tejido cicatricial. Y también extiende la vida de los electrodos. Un parámetro de diseño vital con implantes médicos. Por lo tanto, Neurolink se ha alejado de estos electrodos rígidos. Y creó electrodos de oro flexibles más delgados codificados, en un polímero de película delgada con un conductor biocompatible. Pero electrodos como este vienen con sus propios problemas. Su pequeño tamaño y flexibilidad los hacen muy difíciles de insertar incluso para las manos expertas de un cirujano. Por lo tanto, Neurolink también ha desarrollado un insertador de electrodos robótico para ayudar. El robot viene con un conjunto de módulos de cámara y luz para permitir que el robot inserte con precisión los hilos. El robot usa una aguja para avanzar el hilo del electrodo a la profundidad deseada en el cerebro, antes de retraerlo dejando atrás el hilo. Este robot en promedio podría insertar un hilo de electrodo en poco más de un minuto. Incluso cuando el cirujano realizó ajustes manuales para evitar los vasos sanguíneos. El documento técnico de Neurolink pone especial énfasis en esta habilidad, en el que se sospecha que la ruptura de la barrera enatoencefálica es un factor clave en la respuesta inclamatoria cerebral, lo que nuevamente puede causar cicatrices y reducir la función de los electrodos. Es importante tener en cuenta que Neurolink no es la primera compañía en crear electrodos de polímero de película delgada. Pero con este robot y su trabajo para simplificar el proceso de fabricación para la producción en masa, ha puesto a Neurolink en una posición sólida para crear un dispositivo médico viable para la venta. También han aumentado significativamente el recuento de canales. La matriz de electrodos de Utah puede alcanzar un recuento máximo de 256 canales. Mientras que este sistema prototipo que Neurolink implantó quirúrgicamente en una rata y registró con éxito. Tiene 96 hilos de electrodos, cada uno con 32 electrodos, para un total de 3072 canales para leer y analizar detalladamente. Este es un parámetro de diseño muy importante, ya que más datos equivalen a más control. Este artículo de la revista titulado Aprendiendo a controlar una interfaz de máquina de cerebro para alcanzar y agarrar por primates, detalla un experimento en el que los investigadores implantaron una interfaz de máquina cerebral en el cerebro de los monos macacos. Entrenan a los monos para completar una tarea en una pantalla usando un pequeño controlador portátil. Registraron la actividad neuronal de la corteza motora de los monos durante este entrenamiento. Atado a un brazo robot para que coincida con los movimientos de sus manos. Confirmaron que cuantas más neuronas pudieran registrar, mayor probabilidad habrá de que el brazo robótico coincida con los movimientos reales del brazo del mono. Ten en cuenta que este video es de un estudio posterior a 2008 donde los investigadores realmente entrenaron a los monos para alimentarse con el brazo robótico. Entonces, si podemos grabar desde más canales, podemos esperar lograr una mayor precisión y más adelante a medida que avanza la tecnología. Podemos realizar tareas más complicadas. Quizás en lugar de controlar un cursor o un brazo robot, podemos adaptar exoesqueletos a pacientes paralizados para que caminen. Sin embargo, tenemos un último desafío tecnológico importante antes de que pueda considerarse esto. De alguna forma necesitamos sacar esa información del cerebro. Los electrodos registran datos analógicos del cerebro que deben amplificarse. Para amplificarse ya que las señales neuronales son muy débiles con entonces el ruido necesita ser filtrado. Y finalmente la señal analógica se convierte en datos binarios. Esta reducción a bits simples es vital, ya que de alguna manera necesitamos transferir estos datos a una computadora fuera de la cabeza. Instalar una placa de procesamiento dentro del cerebro simplemente no es una opción. Mirando la matriz de Utah podemos ver que queda mucho por desear. Los electrodos mismos requieren un conector que tenga un extraño parecido con el personaje Jack de Matrix. Cuando los investigadores querían usar la interfaz de la máquina del cerebro, tenían que conectar estos enormes neurobloques al conector. El inventó los datos a un gran amplificador y procesador de señal. El Neolink está tratando de adaptarse al paso de amplificación y filtrado de datos dentro de los procesos a bordo. Este es el prototipo que encajaron en la rata. Aquí en los hilos del electrodo alimentados en 12 microchips personalizados hará uno capaz de procesar 256 canales de datos, lo que equivale a los 3072 canales que provienen de los hilos. Sin embargo, este sistema prototipo simplemente usa un puerto USB-C para la transferencia de energía y datos, lo que nuevamente requerirá un puerto feo que rompa la piel. Esto no es solo un problema cosmético, es una herida masiva abierta en la primera línea de defensa del cuerpo contra una infección. Y eso lleva al órgano más valioso del cuerpo. Simplemente no es una opción para un producto comercial. Por lo tanto, el desafío tecnológico de Neolink es desarrollar un método para alimentar y transferir datos a estos dispositivos implantables. Hizo algunos comentarios desprevenidos sobre esto durante su presentación. Brenna Elon, más allá de bromear sobre los implantes cerebrales de las personas, que potencialmente tendrán problemas con el controlador. Este comentario típico de Elon es un poco engañoso. Bluetooth en realidad no tiene el ancho de banda necesario para transferir esta cantidad de datos. Por lo tanto, se necesitará un método diferente para transferirlo desde el dispositivo al exterior. En el libro blanco de Neolink no hay mucho sobre esta parte específica de sus planes. Representaron muy brevemente en su presentación. Es su primer producto planeado. Consiste en cuatro de sus chips N1. Tres serán implantados en la corteza motora para controlar. Uno será implantado en la corteza somatosensorial para la retroalimentación del sensor. Estos alimentarán datos a una carga inductiva y transferencia de datos. Luego transferirá los datos a una computadora portátil y cargador ubicado detrás de la oreja. Este dispositivo probablemente realizará un procesamiento de datos adicional antes de transferir los datos simplificados a través de Bluetooth a un teléfono donde permitirá al usuario controlar el cursor en el teléfono o una computadora. Neolink declaró un ambicioso objetivo de comenzar los ensayos en humanos este año para comenzar la larga y difícil tarea de recibir la aprobación de la FDA si logran obtener la aprobación de la administración de alimentos y medicamentos para un producto comercial. Este sería un gran avance para el tratamiento de lesiones que resultan en parálisis. Potencialmente transformando la vida de los cientos de miles de personas que viven con parálisis permitiéndoles completar una tarea simple como controlar sus computadoras sin la ayuda de un cuidado. Si bien no veo personas sanas usando este tipo de dispositivos en un futuro cercano, plantar cualquier dispositivo en el cuerpo en especial en el cerebro siempre será un riesgo masivo. Ciertamente es un escenario plausible que los humanos puedan elegir tener un dispositivo como este implantado. Existe una preocupación legítima de que el aprendizaje automático y la inteligencia artificial representen una amenaza existencial para la sociedad humana en el futuro cercano. Y puedes aprender más al ver de AIRace en CuriosityStream. CuriosityStream tiene miles de documentales de algunos de los mejores documentalistas del mundo y por sólo 2 dólares 99 al mes. Tendrás acceso a nuestro nuevo servicio de transmisión Nebula. Nebula es un servicio de transmisión creado por creadores, para creadores. CuriosityStream ha sido un gran defensor de este canal e incluso ha financiado nuestro nuevo canal RealScience. Así como su serie de logística del día D, que es una serie original exclusiva para Nebula. Hasta ahora he cubierto las razones para elegir Normandía como lugar principal y las tácticas de engaño que los aliados usaron para evitar que los alemanes descubrieran sus planes. A continuación exploraré cómo los aliados lograron perforar un agujero en el muro del fuerte europeo. Permitir que los miles de aviones de los hombres de la fuerza de invasión fluyan en un solo día. Con series originales de Nebula como esta, videos sin publicidad, episodios descargables en iOS y con una aplicación de Android en camino. Y ningún algoritmo que te presente interminables opciones. Nebula es la mejor manera de ver tus youtubers educativos favoritos. Como Wendover Productions Polymater, lecciones del guión, Lindsay Ellis y Quento Vento. En lo obtendrás todo gratis registrándote en CuriosityStream. Gracias por mirar y gracias a todos mis seguidores de Patreon. Si deseas ver más de mí, los enlaces a mi Twitter e Instagram y del servidor Discord están a continuación.